Cuando mi gente está rompiendo Mándale a su fuego, son tíos, de una bella, regalo a ver Manuel Flo, hay muchos chimesitos hoy Ahí está anda un tipo que le tira live music Un tal Hansel XV Diciéndole a ver, a de no echar su foca por Instagram de que Mamá, jejejeje ¿Y por qué? Yo no sé, hay una guerra entre Hansel XV Pero Hansel es de lo bueno, Hansel que es Y el equipo de Little Charles Sofoc Y Live Music También Él dice que no conocía a Live Si no conocía a Live, no me conocía a mí Pero lo mismo todo Claro Pero Live está para duro que él Porque la corporación musical tiene un nombre Y a Hansel le falta mucho Ay Si le falta, a Hansel le falta Hansel es un nombre que lo conocen A Hansel lo conocen Grábenlo Cuando aboní Anthony Quinn comienza Cuando Anthony Quinn comienza Conocen a Hansel Porque los Gretti Clown es una vaina que él formó Y cuando él habla le dicen El jefe, Hansel de lo mismo, el duro Pero a Hansel no lo conocen en ningún lado No, no, no A Live lo conocen más porque Live hace tour en Santiago Hace tour en el Este Hace tour en el Sur Live conoce los dueños de las emisoras Los directores de las emisoras A los locutores de las emisoras Hansel no conoce su tigre A ninguno A Anthony Quinn Y a Brea France Nada mea él Hansel pero dime Hansel Hansel no conoce Hansel no conoce un dueño de un emisor Ah no me diga porque dicen que es dueño de Mortal Mortal 104.100 Y de Independencia Hansel no conoce los dueños de las otras emisoras Como se pone a faltar el respeto a Live Music así Yo lo que vi mal fue que cada vez que pongo la música dice Exclusivo de Live Music Live Music tiene más nombre que él en la calle señores Live Music tiene un nombre hecho en la calle Hansel lo conocen en el programa de Anthony Quinn Tiene que esperar que den las 9 de la noche Para llamar y decir Hansel 15 el alcalde de La Cañita Hansel Quería entrar en un debate conmigo Y yo dije vamos para donde Anthony Quinn Entra en un debate Y vamos a poner a llamar Vamos a poner a llamar 10 artistas 10 artistas Que den fe de éxito Que el gato promoción haya trabajado No que haya pegado Porque el gato no pega a nadie Ahora el gato monta una estrategia Y hay temas que se pega Claro Desde el secreto Hasta los salseros, berengueros Éxito Alemán Tu chiquito timbán Ahora me dice el like Que él puso un reto Que el tema de chiquito Tengo que colgar Se pegó Y me mancho Que te lo dieron a ti a trabajar Tú no hiciste nada a comer Ay mi madre No hizo nada No es más bueno Hay unos chiquitos Llamando a live ahora Porque quiere pegar a nadie Es más Vamos a resolver esto Este lunes Vamos a tener Tengo chisme Atención Piel de chisme Manuel Flor Manuel Flor Live Music el lunes Entrevista exclusiva aquí Sí En suena en todo Lo que pasa es que el like No le gusta la cara Pero él le va a darlo Ese es más más jeje Del like Este lunes Este lunes Vamos a ver a la iglesia Aquí sentado Aquí cogiendo las banderas Mira Hansen Vamos a hacer debate Con Anthony Quint Llama al maestro Que me llamen Que yo voy a la entrevista El lunes Ay 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 Yo voy a la entrevista Yo no tengo miedo Ay 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 Y vamos a llamar Cinco 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 dueños de grupo Cinco managers Y diez artistas ¿Cómo? A ver si es verdad Ay 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 A ver si es verdad ¡Buen! 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 Manuel Flow Hay un altito urbano Manuel Flow ¿Qué pasó? Que dio tres millones Hoy por una jipeta ¿Cómo? Vino Dice él Y no me ha llevado No Y no me ha llevado Vamos a ver si es Oye Manuel Flow Dice él Vamos a ver si es verdad Que el tipo dio Por una vaina Que se devalúa Por una Ford Setecientos mil Y mira Yo di tres millones Al caco Me dijo gato Pues llamó Y me lo dijo Ay mi madre ¿Y quién va? Mañarra se va a saber Quien es ese altito Ay 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 Un moreno ¿Cómo? Que usa mucha cadena Yes Se recorta bajito Ay No le va No le va Se recorta bajito Ay Y saca la lengua Cuando está cantando Y saca la lengua cuando está cantando Dice Ay mi madre Tres millones ¿Cuándo? Sí, sí Y eso fue lo que se bombó Cuando el tipo viajó para allá Bueno yo no sé Acaba de dar tres millones Por una jipeta Pero de los de aquí Y pasó a una nueva compañía ¿Está en una compañía? Tiene nuevo manager Nuevo manager Tiene nuevo road manager Y lo conocemos Nosotros Y el manager que tenía Que tiene barriguita Igual que yo Apellido Vargas Mi hermano Vendió el proyecto Vendió el proyecto Salió de eso ya Sí, salió Esteban Ven a pagar Lo que debe La corporación Ay Que me dijeron Los nuevos dueños Que ellos lo compraron Sin compromiso Los compromisos Usted tiene que venir por aquí Ay si no Ponga la copeta Ay Manuel Flo Bueno Manuel Flo Manuel Flo Pero Y el tipo Que se quitó Las medias Estaba aquí contigo ¿Qué es lo que es con él? Oye A ti Que te quitaste Las medias Este es el programa Número uno De las redes sociales Tomopoy Nos ve a nosotros Y nos dice Ustedes son el final El final Y yo Nos estaba Marcado un poco con esto Porque tenía mucho trabajo Manuel Flo Hay 70 altitas Quillao ¿Cómo? ¿Y por qué? Quillao ¿Qué ha pasado? Señores a los altitas No lloren Ustedes de antes Vivían sin esa mierda No llaman a nadie A que yo no he llamado A ningún A ningún representante De fiesta Dije Póngame a tocar Yo no Yo mantengo Mi palabra A mí me dijeron No que la fiesta Que hace el presidente Daniel Medina La tiene Fulano El Perensejo Mira el número Yo no he llamado No voy a llamar Yo me respeto Si usted sabe Que el gato Promotion Está en la industria Está en la industria De la música Tiene una oficina Que representa Altita El año entero Los 365 días del año Usted tiene que saber Que el gato Promotion 36 con 27 Si Usted tiene que saber Que el gato Promotion Y Live Music Y la corporación Tienen un teléfono Que pueden llamar Y decir El gato Es de lo bueno Al gato Hay que apoyarlo Y dar Pero A mí Me llamaron Otro de altita Hoy por hacer un lío No hagan ningún lío No Tranquilo Que eso no es obligado Eso no es obligado Si lo pusieron Va a tocar Lo pusieron Y si no lo pusieron No lo pusieron Si no hago una fiesta Navidad Con su familia Tóquenle a su familia Me llamaron Para mi altita Dije Acaba con esa gente Yo no tengo que acabar A nadie Esa gente Están trabajando bien Y están haciendo Su cosa bien Y vienen muchos años Seguimos a eso Vienen 2018 Que Dios me dé Vivir y Salud Vienen 19 Vienen 20 Vienen 21 Señores Y nada dura Para siempre Así que A los altitas No estén llamando Para estar pidiendo Fiestecita Del gobierno No me estén llamando Para eso Que yo no voy a llamar Al fulano Que se la dieron Vengan acá Mira Manuel Flow 3 millones Me ponen por una jipeta Dio hacia aquí Pero como así Si 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 3 millones Y yo no conozco a él Pero yo no entiendo Él se va a salvar Yo no lo voy a poner Porque yo vengo en salsa El nuevo manager De Seki Vicini A partir de enero Se llama Guayubin 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 Un vampiro Ahí Que le dicen Alquero Que tiene un tema Que dice ¿Di qué? Asfixiado De ti Eso no es Y el que El que cantó El mango Que se pegó Y el Y el Que tú quieres Que te diga El hombre Que tú quieres Que te diga Yo tengo Alquero No me llames Llámalo Que le di a tu fiesta Que yo no tengo fiesta Alquero A mí no me llames Oye Guayubin Alquero Aproximo Yo te digo Señores Que el mango Viene duro En el 2018 Esa es Que el mango Que el mango Viene duro En el 2018 Que el lugar Tista que está dispuesto A todo Un tipo Que está empajado Viene duro Viene con su Si pero Debieran de darle Dos o tres fiesta Aquelo Pa que pongan Los músicos A picar Cinco a cinco Fiesta Que le den Aquelo Que le den Cinco Pa que pique Porque el tipo Está bien Oye Si Guayubin 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 Si tú Guayubin Aquí a mi lado Me tengo que ir a marcar En el fondo Aficiao De ti Aficiao Aficiao De mi cuerpo Aficiao De tu beso Aficiao De tu aliento Y de tu aliento Aficiao De ti Aficiao Que me enamore, que me enamore con tu proponí El tipo que se miró Ay, mi madre Chalco Pero él tiene un tema que está matando en la calle Mira, eh, eh Oye, Hansel Quince, de esa gente del hilo Chalco Con el partido Ay, oye, es el tema Así es que se lo vayan Ay, pero Ay, oye, oye Oye Me dicen que aquí no va, que no, me dicen que aquí no No me hace falta Las tarifas populares Que tiene un itinerario de más de diez fiestas ahora en Navidad Me dicen que está en Bávaro Junto a la revolución sancera Este 26 de diciembre en Bávaro, el Quelo Me mandaron información aquí en Barcelona Claro, si hay algo, el Quelo es un eurocentrista Que más boda lo llevamos para tocar Sí, pero Quelo Sí, pero Quelo tiene que pagar usted en Suelanto Porque le están tanto pa' llorar sin pagallas Que hay que pagar Bávaro, Bávaro Y esa, Bávaro El Quelo tiene que pagar en Suelanto La huelga con nosotros Dímelo 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 Dímelo